En tiempos de Carlos III una grave epidemia de peste asoló la ciudad, pereciendo un gran número de personas. La debilidad de los supervivientes hacía difícil el celebrar procesiones rogativas implorando el fin de la epidemia. Uno de los lugares en los cuales la enfermedad no había atacado con tanta virulencia era la prisión. Los reclusos, sabedores de lo que sucedía fuera de los muros en los que se encontraban privados de libertad, pidieron al alcaide poder salir para sacar en procesión a la venerada imagen de nuestro padre Jesús titulado, el rico. Ante la negativa de la autoridad, por el fundado temor a que los reclusos pudieran aprovechar la circunstancia para evadirse, los presos decidieron amotinarse y sacaron en procesión la imagen. Tras el desfile, regresaron al presidio todos menos uno, que lo hizo al día siguiente, portando una cabeza de San Juan Bautista de Goyado, que colocó junto a la cama de un compañero, también preso, que se encontraba enfermo, y que, al igual que el resto de la población de Málaga, sanó a los pocos días del suceso. El rey, conmovido ante la generosa acción de los presos, dictó un decreto por el cual, cada año, durante la procesión del rico se le concedería la libertad a un recluso. Esta tradición se ha mantenido hasta nuestros días. Así, cada año, el miércoles santo, se celebra una solemne ceremonia ante la imagen del nazareno. El preso recibe arrodillado la bendición de la imagen, tras la que queda libre, como es tradición, la acompañará en su procesión por las calles de Málaga.